Con la otra yo me aburro, devórame y perdóname si me tardé en venir, estaba en dólares, pero ahora estoy en ti, sé que te robaré, se lo hago y quiero darle otra vez, mami, devórame y perdóname si me... Ya vengo por el retorno, yo quiero tu panty de adorno. El carro del motel yo lo transformo, yeah, velita pa' calentar el entorno, sí, con un video no me conformo, yeah. Te cacha, marihuana, cetosis, hoy ando sale sube el escote, yeah, what the fuck, ¿cómo se me agacha? Mi ex la tengo tachada. Dime por qué no te devolviste, le dije adiós, líbrame del mal y que soltero, si fueras la vida pues me muero, ey, escuché un disque y yo lo recupero, ya no tienes más y hasta el conejo se te fue. El sombrado. El sol y me salió pico, me le puse duro y la mata en la raya, nena de esa de más que el sol tan que quema, hoy te trae, vamos a la valla. Touch it, touch it, touch it, touch it, shut up. En Bandova, ay, let your back out to the quaquinova, so fuck up. Dime quién la detiene, si cuando saca la manilla todas estas son de sienes, saca todo el botín, caldera el botón, te gusta la suprim, y a mí su chapón, llegó tu Sansón, el que a la vaina le pone el sazón. El es apulanito. Tengo rico pa' convencerte, si estás con tu novio, mami, fuck that, porque cuando tengo novio es una bronca, y me manda fotos en su boca, provocativa, sucia y loca, siempre en el mismo ciclo. I don't got no tights, I don't wanna fuck all night, yeah, yeah, oh, 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 baby, I need to know, oh, mmm. Hoy en la noche, el otro día me persigue, siempre la tengo encima, esto lo que no te dime. La de la pity que llegó, la pity que está aquí, esta es la pity que llegó, la pity que está aquí, esta es la pity que llegó, la pity que está aquí, esta es la pity, 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 y lo que estoy pop, pop, getting pity, y lo que estoy pop, pop, getting pity. Softy, sleepy, ay, si no sabe que iba, los lomos dos de te cae, la vecinita tiene antojo, antojo que quiere resolver, el vecinito le echa un ojo, ojo que me va a matar, me va a matar, me imaginaba tu vida, Miami Miami Shorty Shorty Me imaginaba tú y yo Miami 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 Yo voto todo lo malo y por eso es que te voto Eva, que quieren que haga Que la sigan riendo, llorando la paga Yo me gustas todo Esta avenida no va pa'l mole Ya sabes que le llego a todo un cole La rap te me gusta ponerle en fol El yoga es large, la camisa es more Bailando apretadito Hasta que no voy a tener Me compré una mansión a base de cadera Me compré una jupeta a base de cadera Me compré una loleta a base de cadera Y yo te me muevo y te saco la mentira C, re, o, supremo Ni en ver de tu culo Extremo Mo, ni, aquí tenemos Lo que no existe, lo hacemos Vamos en alta Estilo mexa Pa' enseñarles como se mezcla Trae muerto flow Aunque no me lo parezca No vamos viral y te volamos la cabeza Me tira, me tira Pero nunca se me acerca Uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Lo tuyo comprado Uy, uy, qué raro Paso por tu lado Con fanáticos reales Lo tuyo Dile que bailando te conocí Cuéntale Dile que tú me prefieres a mí Cuéntale Yo no quiero Tere, aparte Chari tiene Un culo bien grande Eh, demasiado grande Y ya lo tengo estudiado Y a mi mamá era duro Y en la cara me lo tatuó Que como se menea Se ha ido a la disco al bailar Una diva y el cual Uy Se queda como se menea Menea, menea Que como se menea, menea Algo se no me insista Da mucha vuelta Parece motociclista Eh Tengo una cara de deporte Tengo este juri Y si no sé deporte No, no, no Tú combinas con el mar Ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad Que me pueda elevar Me pones mal Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo Yo quiero la combi completa Que chocha duro Esa Duro Duro Popi 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 Duro Popi Vuelta Si no lo limpias todo No hay playcito en navidad Yo soy el crack 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 de pide fuego Soy el crack 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 de pide fuego Soy el crack Crack de pide fuego Pero con un topazo Mejor ni me comeo Soy el crack Crack de pide fuego Soy el crack Vuelvo loco el que me vea No siento que pena La noche se empieza Para darle tumba Con el feeling de la banda Los picantes de una mexicana Nos vamos hasta mañana A ti te compré esto Así que na te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste de pendejo Pero yo también mentí Estuviste a tus amigos En bajista le metí Y supera toda la mela Que ya más hablaban de todo Yo hoy me salió mi Cuba Me le puse duro Y la maté la raya De nada de esa arma Que suelta que quema Y vamos pa' la playa Está con tu novio Mami, fuck that Porque cuando tengo novio Es una bronca Uy, me manda fotos De su boca Provocativa Si se es loca Siempre el mismo ciclo Tú en mi cama Yo en la tuya Yo soy loco cuando lo mueve así Por encima de mí Dale, ponte pa' mí Que te quiero sentir Sabes que me muero por ti Y que tú te mueres por mí Así que no hay maná que decir Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Que me hace pam, 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 pam Me compro unos panties Tengo que yo pa' que mujeres Y un perfume, amor Ay, qué rico eres Tú eres el culito mío Y yo tengo los papeles Y la cantar Y la cantar Y la cantar